¿Qué quiere decir candidato independiente? Y creen que ser candidato independiente es fácil. Y déjame decirte algo primero, nada en la vida es fácil, nada de lo que valga la pena. Todo el que te venga a decir que algo es fácil te está mintiendo. Y todo el que te venga a decir también que las cosas se pueden lograr fácilmente te está engañando. Así las cosas primero que hay que tener claro es que nada es fácil. La segunda pregunta que te tienes que hacer si pretendes ser un candidato independiente tú es que ¿para qué te quieres meter a la política? Carlos Llanos y Fuentes, aquel filósofo mexicano fundador de la Universidad Panamericana, nos decía Antes de dedicarme a la política que sería una decisión en el orden de mi hacer, tengo que tomar una decisión en lo más profundo de mi ser. Voy a ser generoso o egoísta. En otras palabras, ¿vienes a la política a servir o a servirte? Si es a servir, la candidatura independiente puede ser una buena opción. Si es a servirte, está más fácil por la vía de los partidos. Te repito, esa es una pregunta profunda que tienes que hacerte tú. Porque el elector se la va a hacer y la va a contestar. Y a la gente que viene a servirse, se le nota. Y a la gente que viene a servir, también se le nota. Eso, pues, te dejaría como primera reflexión, tú que estás inquieto y que quieres entrar a la vida pública, a la vida política. Que todos deberíamos de hacerlo de alguna manera, partiendo de la tesis de que la política es la actividad que busca el bien de la comunidad, el bien común. Y todos deberíamos, de alguna manera, contribuir al bien de nuestra comunidad. Bien, pero mucho se ha discutido sobre qué es una candidatura independiente. ¿Qué tan independiente será? Oímos incluso a veces la pregunta. Y una candidatura independiente es una candidatura sin partido. ¿De dónde deriva esta idea? Bueno, quizás sepas que ya en la historia del país hubo mucha gente que estuvo luchando por conquistar este derecho. De hecho, las candidaturas independientes existieron en el México postrevolucionario de 1918 a 1946. Se nos quitó este derecho a los mexicanos para consolidar el modelo de partido de Estado. Porque si el presidente de la República iba a tener el control de la política a través de un partido, pues se necesitaba que los políticos o quienes aspiraran a la política no se pudieran ir por la libre. No se pudieran ir como independientes. Y nos quitaron, nos arrebataron este derecho a todos los mexicanos. Por muchos años después, hubo gente que estuvo luchando por reconquistar este derecho. Quizá de los más conocidos sea el caso Castañeda, de Jorge Castañeda, quien, como ustedes saben, buscó ser candidato presidencial, por allá sin mal nombre recuerdo, en 2006. Y llevó este caso de que le negaron el registro y no pudo ser candidato oficialmente por la vía independiente. Y llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Castañeda tuvo grandes logros, como fueron algunas reformas constitucionales. ¿Por qué ya ahora tenemos entonces candidaturas independientes en la ley? Y es muy simple. La lucha de Castañeda y de muchos otros fue demasiado importante en la conquista y reconquista de este derecho. Pero hay un cambio constitucional importante que tenemos que tener todos en mente. En junio, el 10 de junio para ser específico, de 2011, se reformó el artículo primero de nuestra Constitución. Porque de manera histórica nos dijeron que los mexicanos teníamos garantías individuales. Hoy ese artículo primero de la Constitución, que fue reformado en junio de 2011, nos dice que ya no tenemos garantías individuales los mexicanos. Hoy los mexicanos tenemos derechos humanos. Y eso hizo toda la diferencia. Toda la diferencia. Y ese recurso de la modificación al artículo primero constitucional nos permitió librar una lucha en 2012 en la conquista, la reconquista de este derecho humano de participación política de los ciudadanos no partidistas, de los ciudadanos que no queríamos participar en la política a través de un partido político, que sentíamos y debíamos, que podíamos participar, como lo dice la Constitución, votar y ser votados sin tener que hacerlo a fuerzas por un partido político. Y esta reforma constitucional al artículo primero es lo que nos dio la gran oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora los mexicanos tenemos derechos humanos. El artículo primero de la Constitución ahora señala, Señala, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que ella misma establece. El capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías nos dice en el artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. Ahí está la esencia de la modificación. Ya no tenemos garantías individuales, ahora tenemos derechos humanos, no solo aquellos que se reconocen en la Constitución, sino también aquellos que reconocen los tratados internacionales que el Estado mexicano. Y esto nos permitió que en 2012, cuando pretendí ser candidato independiente a la presidencia de la República y me negaron el registro, pude emprender una lucha política y jurídica por conquistar este derecho. ¿Basado en qué? En este artículo primero constitucional. En su párrafo tercero, este artículo nos dice, Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto es muy importante porque cuando hablamos de que debe favorecer a las personas la protección más amplia, lo que estamos diciendo es que los derechos humanos son de los humanos, no de los partidos. Y el derecho humano de participación política, al cual haremos referencia ahorita, es claro, es de los ciudadanos, no de los partidos políticos. Es de las personas, de los ciudadanos, quienes podemos ejercerlo por dos posibles vías. Yo puedo ejercer mi derecho humano de participación política por la vía partidaria o la puedo ejercer por la vía independiente. Pero el derecho lo tengo yo, no lo tienen los partidos. Esta es la mentira que nos vendieron en México. Nos dijeron que el derecho de participar en política era un derecho de los partidos. No, señores, es un derecho de los ciudadanos. Y esto es lo que hemos vuelto a rescatar. En 2012, repito, busqué ser candidato a la presidencia de la República por la vía independiente. Me negaron el registro. El tribunal electoral me dijo, me contestó cuando me negaron el registro y me metí a litigarlo, me dijo el tribunal en el JDC 612-2012. El derecho humano de participación política, en su vertiente pasiva, entiéndase, el derecho a ser votado, es un derecho humano de configuración legal. Es decir, sí es derecho humano, pero tiene que tener forma en la ley. Y este fue el argumento que el tribunal me dijo y que, por lo tanto, no me podía dar el registro. Hoy yo te comparto el derecho humano de participación política que está contenido en uno de los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito, que es el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ese artículo 23 habla de los derechos políticos y nos dice todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Esto es muy importante, porque los mexicanos, los ciudadanos, los humanos, cuando hablamos de derecho humano, de participación política, tenemos derecho, pero también debemos tener la oportunidad. Es decir, no basta que se te reconozca el derecho en la letra de la Constitución, sino que tiene que existir la oportunidad real y efectiva de poder ejercerlo. Mientras que en México lo que han tratado de hacer muchos es decir que tenemos el derecho en la ley y en la Constitución, pero en la práctica están tratando de negar el derecho a través de ponerle trabas, como ha sucedido con las llamadas leyes antibronco. El derecho humano de participación política nos habla de derechos y oportunidades y nos dice de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de nuestro país. Es decir, los mexicanos tenemos derecho de participar en los asuntos públicos de nuestro país, de votar y ser votados y de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de nuestro país. Y las tenemos todos, no nomás los que participen en un partido político. Esto es muy importante porque esto fue la esencia que permitió que reconquistáramos este derecho después de que 69 años nos había sido robado. Por eso, pues, las candidaturas independientes es un derecho que tenemos todos los mexicanos a votar y ser votados sin tener que hacerlo a fuerzas por un partido político.